Será el martes y miércoles de la semana próxima que según se tiene previsto se llevará a cabo un llamado a huelga el cual ha sido convocado por el Bloque de Comunidades Rurales de San Francisco de Matriz al cual se ha unido el sector Ugamba y hoy representantes de las localidades que componen Vistal Valle afirmaron también participarán exigiendo el circuito 24 horas de energía eléctrica. Estamos, que ocaremos el reconocimiento público a la gente del norte que a partir de martes y miércoles 16-17 nos estaríamos unificando a lo que son los movimientos huelgarios que habrán algunos sectores en San Francisco con motivo a que al incumplimiento del norte nos han puesto muchas pruebas de trabajo no están cumpliendo con los trabajos que nos han prometido y esperamos que ellos vengan antes del martes porque de lo contrario nos unificaremos a todos los movimientos huelgarios y continuaremos porque estamos llamando para una gran movilización el próximo jueves donde determinaremos reunir los contadores y entregárselos a la oficina del norte porque no ha acertado más contadores en Vistal Valle si no se comienzan los trabajos de 24 en Vistal Valle. Wellington Camilo y Antonio Castillo también presidentes de juntas de vecinos de la zona de Vistal Valle concuerdan en lo antes expresado explican que reciben de una a dos horas de electricidad y pese a tener un acuerdo con ejecutivos de la empresa distribuidora de electricidad del norte y de norte, en esta ciudad el desfavorable panorama continúa siendo el mismo. Claro que sí porque es una problemática de todos los sectores todo lo que se llama Vistal Valle se unificará el llamado a huelga ya que todos estamos sufriendo todos estos apagones que continuamente todos los días y como decía el compañero el costo de la energía eléctrica es bastante elevado y no recibimos el servicio ya que hayan incumplido bastantes veces de nuestro sector y no creemos que es verdad que en ese tiempecito ellos van a hacer los trabajos que hay que hacer o sea que nos están poniendo un esto nos están sosteniendo ahí con mentiras para ver si nosotros no nos lanzamos o no le hacemos presión pero nosotros estamos dispuestos a hacerle la presión que haya que hacer Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional que haya que hacerle la presión